De Barcelona nos vamos directamente a Madrid, continuamos en España, viajamos al Santiago Bernabéu en donde vamos a estar por las próximas 5 temporadas en las que no estamos obligados a ganar nada pero la idea es conseguirlo todo, vamos a estar al pendiente de lo que suceda con la Casa Blanca por 5 años y vamos a intentar ser lo más realista posible, eso significa que en serio tenemos que ganar muchos títulos poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a este episodio, veamos nuestro once inicial Por fortuna el juego nos tiene este Real Madrid perfectamente organizado en este once inicial esto me ayuda a ganar tiempo, no hay ningún cambio que hacer Vinicius, Mbappé y Rodrigo, el tridente maravilla, la B, la M y la R y chicos del mediocampo Valverde, sin lugar a dudas Chuameni Bellingham, wow, pero Bellingham está... No, creo que sí hay que hacer un cambio porque a Bellingham lo vamos a poner como mediocentro ofensivo y más bien dos mediocentros, déjenme cuadro esto Perfecto, creo que así está un poco mejor Ojo, Luquita, nos encantaría que fuera titular pero no lo va a hacer Lo voy a poner de momento ahí porque yo creo que la titularidad más bien se la vamos a dar a este señor Camavinga Más bien de esta manera porque Luquita, pues con mucho respeto lo digo, ya no puede ser titular Pero eso sí, ojo, se jubila con nosotros, al menos eso espero Y Chuameni lo estoy cambiando a mediocentro, me gusta más como mediocentro, siento que se desarrollan un poco mejor Entonces vamos a dejarlo así de esta manera Vamos con Mendy, Militao, Rüdiger y Carvajal Courtois, evidentemente, Hendrik tendrá muchos minutos porque está demostrando que se los merece Estos tres señores en el banquillo junto con estos de abajo Guller lo cambiaré como extremo derecho para que le ayude y tenga más oportunidad de minutos al señor Rodrigo Y a Bellingham le va a ayudar el señor Brahim, que también nos sirve como extremo izquierdo La plantilla está justo en los que necesitamos Estos señores se van, no mentiras, se quedan con nosotros y estos dos se van a prestar Dicho esto, ya saben cómo funciona Espero que hayan visto el episodio con el Barcelona porque fue fantástico Y también el con el Leeds, Agentes Libres Todo eso se los dejo en el comentario fijado De momento, vámonos directamente, no sé, al primer Superclásico O tenemos una final, creo que tenemos una final de Supercopa Bueno, ya veremos ¿Funcionará nuestro cambio de posición para este señor? Yo espero que sí, no funcionó Parece que como mediocentro funciona mejor Pero es que ahí no le veo muchos minutos Vamos a ponerlo así a ver cómo nos va Lo dicho, tenemos Supercopa Eso lo sabía todo el mundo, todo el planeta sabía que teníamos Supercopa de Europa Lo que quizás no sabían algunos de ustedes es que esto lo jugamos Todas las finales en esta serie las jugamos absolutamente todas He devuelto, o me he devuelto, perdón, a jugar en clase mundial Clase mundial, estuve en Ultimate en el episodio anterior Voy a iniciar en clase mundial porque en el episodio anterior con el Barcelona me frustré muchísimo Hay que cogerle más el ritmo a este gameplay Minuto 13, nace una jugada interesante en la que lo intenta Kilian Pero estos porteros del FC 25 son brutales Una vez más, cuatro minutos después, sigue tapándolo Vámonos directamente al minuto 62 en donde ya había ingresado Hendrik y nos regalaba esta joya Una muy buena asistencia y una maravillosa definición por parte del brasileño Que sin lugar a dudas va a ser muy importante en este episodio Y espero que en la vida real también lo sea o lo vaya a ser para el Madrid Lo está demostrando, está demostrando calidad, muchísima calidad Otros jugadores de la edad de él en su momento cuando llegaron al Madrid Pasaron derecho hacia el Castilla o hacia préstamos, etc, etc Este señor sí llegó y se quedó, parece que se va a quedar Chicos, terminaría el partido, un partido muy flojo De hecho, les recomiendo o les digo más bien, les anticipo que van a ser partidos muy flojos Porque este gameplay es un poco complejo Continuemos Primer superclásico del mundo, pero tranquilos que no es por Champions No es por Champions, es por Liga Y empatamos uno a uno en el Santiago Bernabéu Vaya, el Madrid no está invitado a la gala del Balón de Oro Eso es delicado, muy delicado Miren esta maravilla Ay Dios, vamos a divertirnos O al menos eso intentaremos Finalísima y superclásico del mundo en el episodio con el Barcelona El Barcelona fue el que más sacó o ganó clásicos Y en este vamos a ver cómo le va al Madrid Buen partido chicos Va de titular hoy el señor Chuameni Va a tener minutos también Lukita Y la titular que ya conoce Veamos a ver cómo nos va Partido difícil, lo saben de sobra Pasaron 44 minutos para que cayera el primer gol Qué partido flojo este muchachos Muy difícil por parte nuestra Y también para el Barça Que no estaba jugándolo del todo bien Aunque este gol demostraba que sí No, 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 no No estaba haciéndole Este fue un error garrafal de Militao No sé cómo dejó chutar a el señor Lewandowski Bueno, en fin, pasó Terminó el partido Un partido miserable Un partido para olvidar Uno por cero Pero debemos continuar Superclásico Pero de copa Copero, copero, copero Voy con Chuameni Voy con Chuameni de titular Veamos qué sucede en el Camp Nou Perfecto, uno por uno Este es partido de ida, creo El partido de vuelta De esta Copa de España Veamos si lo sacamos adelante Sí, señores Somos finalistas Lo dicho Vamos a jugar esta final Contra el equipo de James Rodríguez Este James Rodríguez Que ya al parecer Está generando controversia Entre él y el DT De este Rayo Vallecano Ay, Dios santo No sé qué pasa con ese muchacho O será el técnico O será, no sé Pero es que en todo lado El tema es James En la selección es la única En el único lugar Donde no pelea con el técnico En fin Vamos a ver si lo vemos por ahí James está invitado a este partido O si es titular Ya veremos Siguen los partidos flojos Este es otro Lo intentábamos de esta manera Por aquí también De media distancia Ya en el segundo tiempo Pero justo en el minuto 86 Nace esta buena jugada Era una maravillosa definición De Donatello Le regala por fin Ese deseado gol A este partido No solo al Madrid Sino a todo el partido Necesitaba al menos un gol Por Dios santo Ya en este funcionó Buena definición Buen gol Una asistencia Magnífica creo yo Muy buena Un poco complicado Acelerar en este FC 25 Se acabaron los correcalles Aquí por ejemplo Queríamos acelerar un poquito Pero no Se frena el jugador Y se hace más difícil El gameplay Chicos Aquí con este gol Nos coronábamos campeones Pero no había más Eso era todo Que partido tan flojo este Continuemos Tenemos una copa más En el bolso Super clásico del mundo Muy bien Uno por uno En el Camp Nou Por liga Yo creo que el sueño Húmedo del Paris Saint-Germain Es jugar una final de Champions Y ojalá contra el Madrid Que tanto daño le ha hecho Y que se le llevó a su estrella Y que bueno En fin Tienen un pasado turbio Estos dos Yo creo que en la vida real Si esto pasara Sería fantástico Es un partido Que no nos podríamos perder Por nada del mundo Por nada Podríamos dejar de ver Este partido Vamos a concentrarnos Porque el partido No es fácil Ay chicos Partido difícil este Miren estos porterazos Que hay en FC 25 Aunque se disparó No fue tan interesante Pero bueno Aquí lo seguía intentando Kilian De media distancia Minuto 22 Ojo A esta jugada Bastante curiosa Sale mal Courtois Deja despejada La portería Y miren lo que sucede Ahí estaba Marquinhos Listo Por ahí teníamos Un cambio también Estaba bastante agotado He notado que los jugadores Se agotan bastante En este FC 25 No se me da la leve impresión En fin Miren esta gran Bueno Mal jugada más bien Y aquí muy buena jugada Por parte de Marquinhos Que vio el arco Completamente vacío Solo desocupado Y dijo Yo aprovecho Mirenlo Allá se ve de fondo Perfectamente Desde este plano Se puede ver el error Tan grande Que cometió Courtois Esto Sería El único gol del partido Por aquí lo intentaría Vinicius Pero no Muy flojo Gigante El portero del PSG Que atajó de todo Chicos Perdimos una final Le cumplimos el sueño Al PSG Y nos vamos tristes A casa Sin esta orejona Bueno Esta primera temporada No estuvo tan buena No estuvo tan buena en Liga Segundo lugar Y quedamos muy lejos 8 puntos por debajo Del Atlético de Madrid Aunque estuvimos por encima Del Barça Tenemos esta pérdida Y bueno Una sola victoria Supercopa Y ya supimos Lo que pasó en Champions Bueno Tenemos el goleador De la Liga También el mejor asistente Y también en el quinto lugar Camavinga Que buena temporada Para ellos Y nuestro portero Uf No estuvo entre los 5 mejores En Champions Vinicius segundo lugar Y no tenemos el mejor asistente O al menos no en los primeros 5 Y nuestro portero Quinto mejor De la Champions Vinicius máximo anotador De esta temporada Fantástico Mbappé también Jugó más partidos Vinicius Increíble Muchos más que Mbappé Bueno Es que el tema Es que Vinicius No tiene recambio fijo Mientras que Estamos dando mucho protagonismo A Brian Perdona a Hendrik Porque es la futura estrella Del Madrid O de cualquier otro equipo Pero al menos Espero que del Madrid Pero le estoy dando Mucha relevancia Realmente me parece Importantísimo Estar al tanto De lo que suceda Con Hendrik Y darle muchos minutos Porque es el futuro A veces creo que Hendrik Podría llegar más lejos De lo que va a llegar O ha llegado Mbappé No sé hasta dónde Va a llegar Mbappé Pero creo que Hendrik No sé Hendrik va a dar la sorpresa Incluso Creo que los mejores jugadores Que van a ver Podrían ser La Minyamal Y el señor Hendrik Me parece a mí No sé Me gustaría un versus Chicos ¿Qué les parece un versus Entre la Minyamal Y el señor Hendrik? Sería bueno Cada uno en el Madrid Bueno En el Madrid Y en el Barcelona Jugar las dos temporadas Al tiempo Sería fantástico Ver qué sucede Chicos Ese ha sido el desarrollo En esta primera temporada Vamos a la segunda Dado a que No hay muchos jugadores De hecho no tengo jugadores En venta en este momento Del Real Madrid Pasamos directamente A nuestra lista De deseos Una lista de deseos Costosísima Pero Que me encanta Me encanta Iniciamos con Rodri Vamos con Wears Que sería genial Pero lo veo muy lejos Musial así totalmente Creo que no llegaría Al Madrid Salivá Me gusta Me gusta Pensando en el recambio De Rüdiger Me parece que Salivá Podría llegar a ser Una gran opción Este señor A día de hoy Veintitanto de septiembre De 2024 Se confirma Bueno no de manera oficial Digamos que Como gran rumor De que es muy posible Un 90% posible Que llegue al Real Madrid Así que yo lo voy a fichar Justo en esta temporada En la temporada 25-26 Yo me voy a ir por él Porque sí Tenemos que ir pensando En la salida De el señor Carvajal No se va todavía Se retira con nosotros Evidentemente Pero yo creo que Vamos a tener que poner Alguien un titular ahí Para que siga Por otro lado Alfonso Davies Que ya no está en el Bayern A mí me gusta Me gusta pero Mendy No sé No sé cómo vamos a hacer Ahí con Mendy Si venderlo El Kuti El Kuti Romero Bueno Lo veo bastante lejos Del Madrid Garnacho No dejó de sonar En rumores A mí me gustaría traerlo Yo creo que es perfecto El problema es que Mírenlo donde está Está en el Barcelona Y esto le quitaría Mucho realismo A nuestro episodio No quiero caer En esa trampa Pero sí me encanta Me encantaría ver A Garnacho Creo que es un lugar Idóneo El Madrid Siempre lo he pensado Ya veremos qué sucede Si saliera de ese Barcelona A ver Por otro lado Piero Incapié También es una opción También es una opción Interesante Y tal vez más económica Que Saliva Lo mismo que Ignacio Son jugadores Mucho más económicos Déjenme ver 45 millones Este 44 De la misma edad Un poquito más Y cuánto cuesta Mientras que Saliva Está sobre los 108 Wow Lenny Yoro Yo no creo que llegue Pero aún así Por ahí se rumorea Que de pronto El Madrid todavía Le hace guiños Este chico Pensando en el futuro No está nada mal Tiene potencial ¿Qué valor tiene? 15.7 millones Yo creo que para comprarlo Y prestarlo Y dejarlo que se desarrolle No estaría nada mal El turco Creo que es turco Por ahí a veces Este señor Le recrearon la cara No, no está realmente Recreada Pero se parece bastante Podría ser Pero no estoy tan seguro Y por último Tenemos este Mastantón Mastantuono Mastantuono Un poco complicado Que yo creo que Sí lo voy a fichar Y lo voy a enviar A préstamo Y lo voy a dejar Que se desarrolle Déjenme ver Si encuentro Otro jugador Que pareciera Podría llegar Un central Muy joven Desde Brasil Déjenme ver No, por desgracia No está Es el señor Víctor Reis Y no roque Un central Del Palmeiras Creo que es él Que podría Debía haberlo creado Porque tiene mucho futuro Ese chico Tiene una cláusula Dicen ya De 100 millones Es increíble Tiene que tener mucho talento Creo que es un central Del Palmeiras Creo Pero bueno No lo podemos No está en el juego Y debía haberlo creado Pero bueno No lo vi al principio Es un central Que podría habernos funcionado De cara al futuro Chicos Yo creo que podría ir Por más Tantuono La comunidad argentina Feliz Me imagino También yo creo Que a ellos les encantaría Ver a este señor Porque yo creo Que concuerdan conmigo Que es un gran jugador Y que tiene en el Madrid Podría tener Entraría como suplente De Vinicius Bueno la verdad Es que ahí tenemos Un problema Y es que no tendría Tal vez tantos minutos Yo creo que mejor Que haya estado En el Barcelona Yo me voy por este señor 2.93 millones de euros Veamos si lo podemos traer Por toda internet Y en este canal También veo Mucho Mucho Bueno que tienen Mucha fe En este muchacho En esta gran promesa Según tengo entendido Ahora mismo River Tiene bastantes Promesas interesantes Me gustaría Reconstruir a River Pero no sé Ustedes que opinen Si lo hacemos en Europa No sé ustedes Que opinen Es que me parece Que la liga Bueno la liga es buena La liga argentina Evidentemente El equipo es un equipazo Pero justo porque Es un equipazo Pues es que lo ganamos Todo muy fácil Me parece Jugando en Sudamérica Jugando la liga argentina Bueno chicos Ahí ya miraremos Ustedes me lo dejan En comentarios Podría llegar a ser Un reconstruyendo Más adelante Continuemos Este es un chico Que literal No necesitamos Para nada En este momento Pero en calidad De préstamo Pensando en el futuro Yo creo que podría llegar A ser una buena opción No tendrá minutos En este episodio Es para el futuro Este a mí me encanta A mí me encanta Siempre ha sido Una buena opción Para mí Desde mi punto de vista Para este Madrid Ya tiene 26 años Hubiera sido chévere Que tuviera unos 24 Hubiera sido genial Pero bueno 26 años Todavía es joven Al ser un gran jugador Creo que los 24 Le hubieran funcionado Bastante bien Para tenerlo A largo plazo Pero bueno Aquí también yo creo que Con la edad que tiene Más o menos Unas 6 o 7 temporadas Puede rendir muy bien En este Madrid Tren Alexander Arnold No será titular En las primeras Bueno en las primeras fechas Al menos en la primera Parte de la temporada Pero si va a tener Muchos minutos No vamos a sacar De golpe a Carvajal Porque saben que Es una falta de respeto Y además todavía está En un lugar top Todavía tiene buena media Y todavía puede dar mucho Nuestro español favorito Como lateral derecho A ver chicos Esto es un rumor Muy fuerte La verdad es que Se asegura ya Desde Inglaterra Que la llegada De este señor Al Real Madrid Es un hecho Y a mí me encanta A mí me encanta Veamos a ver Qué sucede con él Cómo se desenvuelve Cómo es su crecimiento Y cuánto le da al club Primer super clásico De esta temporada Yo creo que me voy a ir Con Déjenme aquí hacer un cambio Wow es que ambos Están agotados Chicos definitivamente Creo que me equivoqué No debí haber comprado Un delantero centro Que no necesitábamos Tristemente Y sí debí enfocarme En estas áreas Me estoy quedando Sin recambios Entonces los que hay Están perfectos Los tres que hay Así voy a jugar perfecto Pero para la próxima De pronto incluso A mitad de esta temporada Me anime a traer Un defensa central Porque estamos flojos Pero nos toca traerlo joven Ya saben cómo funciona Uno a uno Muy mal más bien En el Camp Nou Super clásico Pero copero Y en el Santiago Y lo perdemos Wow miren Jeremy Frimpon No lo fiché yo En el episodio del Barça Pero la IA sí lo hizo Super clásico Copero Sí vamos así A ver qué sucede En este partido Uno por uno Creo que esto Son semifinales De Copa de España Más clásico del mundo Partido de vuelta De esta copa Lo sacamos adelante Somos finalistas Clásico nuevamente Pero por liga Y en casa El cual también Sacamos adelante Muy bien Una vez más Nos hemos encontrado Al Rayo Vallecano Estamos en el Metropolitano Ese era como Parecía el vendedor De camisetas Parecía Adriano Un poco pasado de peso Ay Dios Chicos Muy bien Otra vez Nos vemos las caras Con estos señores Seremos capaces de ganar Bueno Es difícil Es difícil Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Segunda equipación del Madrid Titular tren Alexander Arnold Iniciaría muy bien Este Madrid Miren este buen remate Pero ojo Porque no entraba Los porteros gigantescos Minuto 19 Nace esta buena jugada Y magnífica definición Por parte de Donatello Que nos regala Un pedazo de gol Muy 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 buen gol Muy buen gol Perdón Ay aquí Nuestro francés Favorito En la delantera Miren que buena asistencia De Jude Bellingham Y la definición magnífica Como se voltea Y le mete un derechazo Brutal Al fondo Allá en el rincón Donde duermen Las ratas Miren allá Excelente Muy buen gol Casi lo saca el portero Estos porteros del FC Repito Están brutales Muy muy brutales Aquí lo quita por poco Nos regala Un pedazo de gol Y dejé esta Bueno este momento Justo porque Quiero resaltar El Bueno La participación Que va a tener Luka Modric En este episodio Más adelante Hablaremos de ello Por aquí Lo seguiríamos intentando Gigantesco el portero Se perdería esta buena ocasión Que pudo haber sido El 2 por 0 Pero al final Con ojo Un jugador menos Logramos sacar Esta copa adelante Esa señora Bastante pesada Encima de ese muchacho Dios santo Continuemos muchachos Antes de que termine la temporada Pensando en que pueda sacar Un poco más económico Estos jugadores Y teniendo en cuenta Que el Madrid Tiene su presupuesto suficiente Bueno vamos a por un fichaje Estos dos me gustan Por su edad Y por sus costos Este señor es un poquito más alto Guau Pero se acaba de ir Este descartémoslo Este todavía está Y lo podemos fichar Por 50 millones Tiene una edad interesante Pero saliva es Un O saliva Saliva debe ser Esto 76 millones Creo que bajó su valor Creo que estaba sobre los 100 La temporada anterior Eso me parece interesante El cuti Es un gran jugador Pero no lo veo en el Madrid Chicos yo creo que me voy a ir Por este señor Incapié Fue un rumor Pero ya hace bastante tiempo Y lo veo lejos A saliva Lo veo más cerca del Madrid Me voy por él Muy bien Ojo Porque llega este señor Procedente del Arcelal Por 77 millones Su valoración 89 Va a exigir minutos Pero es que ya Rüdiger va avanzando En edad Y el suplente Que tenemos ahí Que es Alaba Que no sé si venderlo Me parece como tan justo Con él Porque ha jugado Bueno no lleva tanto En el Madrid Tres temporadas creo que van O dos Pero me parece un poco difícil Sacarlo de una Ya veremos Como fue como agua Conseguimos la liga Increíble Nos tocó como dos Dos temporadas Pero bueno Estuvimos cerquita De los 100 puntos Eso está bien No tenemos esta supercopa Pero si tenemos la copa de España En Champions Llegamos a semifinales No tenemos el máximo goleador Por liga Bueno está en el segundo lugar Mbappé Y en segundo lugar De las asistencias Tenemos a Vinny Nuestro portero Cuarto mejor de la temporada Goleadores por Champions Tercer lugar para Mbappé En las asistencias Cuarto lugar para Vinny Y el mejor portero De Champions Fue Thibaut Courtois Muy bien Máximo goleador Esta temporada A Kylian Mbappé Ojo chicos Que olvidamos ver El Balón de Oro Pero hay una cosa Que si es cierta Y es que Solo nos perdimos De la nominación Porque si hubiésemos ganado El juego automáticamente Bueno Hubiera entrado A la animación Eso tiene como Bueno en este FC 25 Es así Si uno de tus jugadores Consigue un premio O si eres el mejor DT Automáticamente entras A la animación No entramos Significa que No ganamos Balón de Oro Pero quedamos con la duda Si tuvimos alguno Entre los mejores cuatro del mundo Muy seguramente sí Ahí está chicos Vinicius 95 de media 94 para Jude Bellingham Gigantesco 89 Este si me parece Que no ha crecido mucho Valverde también va fantástico Este chico también Ha crecido bastante Más tanto o no 19 partidos en el Girona Creo que es un lugar perfecto Para que crezca Para que siga jugando Conociendo la liga Creo que es fantástico Y de cara al futuro Tener un reemplazo Para Bellingham En esa posición Fantástico Miren este señor Yo creo que pierde La titularidad Va a jugar los primeros partidos Pero vamos a darle titularidad También a Tren Alexander El que jugó 47 partidos Interesante Y también a nuestro nuevo Sarivar Nuestro nuevo super fichaje Mega fichaje Porque pues Como dije al principio Me hubiera gustado traer Un brasileño joven del Palmeiras Pero no están ahí Reinier sigue en préstamo La verdad es que El futuro de Reinier Con nosotros Bueno Para seguirlo prestando Por respeto Pero este chico También me interesa Me está creciendo poco a poco Podría llegar a ser Alguien interesante En el futuro A estos chicos No les veo tampoco Mucho crecimiento Ceballos sigue en préstamo Creo que llega para la próxima temporada No sé si venderlo Lunin Miren 84 Muy bien Carvajal pierde la titularidad Sin lugar a dudas Y Courtois Sigue siendo el mejor O el portero titular Vamos a la tercera Tenemos partidas dolorosas Y una de ellas es esta ¿Cuántas temporadas Jugó en Madrid? 3-4 Gran jugador El ex Bayern Múnich Pero yo creo que es tiempo De cambiarlo Y dejarlo ir Bueno se fue un buen equipo Tiene 34 años Todavía puede tener Un par de temporadas Tal vez en este club Tal vez una como titular Quizás No lo creo Pero dos temporadas Si puede jugar Nosotros continuamos Seguimos prestando A nuestros jóvenes Esperemos que se desarrollen Pero no es mucho Lo que suceda con ellos Primer superclásico De la temporada Vamos por Liga Déjenme ver cómo va 3-0 Muy bien ganado Lo traen Alexander Arnold Anotó ¿Quién más? Xomény Mbappé A ver Cantidad de nominados Mbappé Vinny Rodrigo Y J. Álvarez J. Álvarez es Julián Álvarez Veamos ¿Quién será el Balón de Oro? Wow Kilian Tres temporadas Fueron necesarias Para que Kilian Trajera un Balón de Oro A este Madrid Recuerden que también Está Vinicius Muy cerca Es como el más próximo A el Balón de Oro Muy bien Perfecto chicos Felices sus compañeros Y felices nosotros también Porque esto es un gran logro No solo para Kilian Sino para todo el club Y toda la hinchada Perfecto Clásico 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 Vamos con la titular La pesada Y lo sacamos adelante Por Supercopa Finalísima Y Derby Eso me encanta Ya saben que esta animación También me fascina Chicos Tenemos Derby Tenemos Derby madrileño Excelente Wow Tiene una Pulisic Miren interesante Y ese chico ¿Este quién es? No lo reconozco Sé que lo he visto en algún lugar Pero en fin No importa Lo que importa es que vamos a sacar esto adelante Un Derby Que como sabemos No es nada Nada fácil Este no iba a ser la excepción Aquí lo iba intentando Nuestro muchacho Que era titular en este partido Seguiríamos una cantidad de ocasiones Miren esta Hubiera sido un pedazo de gol Con asistencia magnífica incluida Pero no sucedió Kilian aquí nos regala Una magistralidad De individualidad No sé si eso está bien dicho Pero este portero estaba siendo gigante esta noche Una más Pero en esta ocasión de Vinny Nuevamente el portero salvando Aquí No sé qué chuto este señor Por Dios santo Otra más Sobre el minuto 107 90 minutos no fueron suficientes De hecho ni siquiera 120 aquí Miren lo que se come Kilian Es increíble Lo que sucedió No lo puedo creer Creo que fue el viento Vamos a echarle la culpa al viento Nos diríamos a los penaltis Aquí sí Kilian No se equivocaría Él lo chutaría muy muy bien Y este penalti Lo decidiría todo Ojo porque Nuestro portero fue figura En este partido Tapó dos penaltis Y Alexander Arnold Le regaló esta final Al Real Madrid Nuestro fichaje Uno de nuestros fichajes bombas Para este episodio Le ha regalado Un título Gracias a su penalti Pero La figura sin lugar a dudas Fue nuestro portero Vamos a continuar Porque hay mucho por hacer Clásico Liguero Clásico Liguero Perfecto Uno por cero Lo perdemos de visita Mal Final De Champions Regresamos a las mieles Del éxito En esta competición Veamos si la podemos sacar adelante Porque el rival No es tan fácil Wow Miren Tienen a Rasmus Holdon Excelente Pero nosotros también Tenemos un pedazo de equipo Hoy Luquita Va a ser titular Porque no estoy seguro Si se retira Aunque yo le renové Dos años más Ya tiene 40 años Le renové dos años Pero no recuerdo Si este pueda llegar A ser su último partido La verdad No me fijé Pero creo que no Creo que todavía Va una campaña más Con nosotros De momento Concentraditos Miren esta muy buena jugada Tempranito Una pared maravillosa Y un final precioso Terminamos con el primer tanto O esta jugada más bien Terminó con el primer tanto Del partido Una muy buena colaboración Entre todos La pared magnífica Entre Jude Bellingham Creo que es este Sí Y el señor ¿Quién es? No es Rodrigo Creo Es Rodrigo Muy buena pared Con el francés Brasileños y franceses Haciendo maravillas Muy bien Llegaría el primer tanto Aquí un pequeño descuido Sobre el minuto 36 Le regaló el empate A los napolitanos Tristemente Las cosas empezaron A ponerse difíciles Pero ojo Ojo Porque hay más Minuto 48 Ya del segundo tiempo Evidentemente Buena definición Buena asistencia Me quedo con la asistencia Maravillosa Y la definición perfecta De Donatello Que le regalaría Él el segundo tanto Y también el segundo A su cuenta personal Ojo Porque el francés Iba por el Hactri Como vieron por ahí Creo que tenemos A Luquita Modric Que me sorprende mucho Que a pesar de tener 40 años Su 41 en este instante Seguía con 79 de media No se degrada tanto Me parece muy bien Esto por parte de Ea Ojo Este pedazo de asistencia Y el pedazo de gol De Jude Bellingham Pero me quedo con la asistencia Sin lugar a dudas Espectacular Minuto 79 Este ya era el 3 por 1 Por fin teníamos Un partido Con más de un gol A favor nuestro Ay Dios Impresionante Muy buena jugada Miren esto La asistencia espectacular Y la definición maravillosa Del inglés Para golear Ya con este 3 por 1 Fantástico Por parte de la Casa Blanca Miren que buen remate Muy bien Jude Bellingham Chicos De esta manera Termina El señor Con su go propuesta Terminaría el partido Buena goleada Buena final de Champions Para nosotros Ya saben que con el Madrid La verdad es que Hay que tratar de ganar La mayor cantidad De Champions posibles Pero continuemos Porque hay trabajo por hacer Tenemos un Madrid campeón Por Liga Campeón de Supercopa Aquí no conseguimos nada Y tenemos esta maravilla Un Lewandowski Como goleador Vinicius en el tercer lugar Vinicius cuarto lugar De las asistencias Esto por Liga Y nuestro portero Fue el tercero mejor De la temporada Por Champions Mbappé es el goleador Vinicius segundo lugar Y en las asistencias Tenemos Bueno no tenemos A ninguno El mejor portero De la temporada Fue Álvaro Montero Wow del Celtic Bueno el Champions Kylian Mbappé Muy buena temporada La del francés 43 goles Increíble Tenemos también A Vinicius en el segundo lugar Ahí va con 95 de media Este señor también Que pedazo de equipo 90 para este Militado con 90 Valverde Fantástico Hendrik con 82 No jugó muchos partidos Alexander Arnold Mendy Muy bien Yo creo que voy a dejar A Mendy al final Está jugando muy bien Está creciendo Desarrollándose bastante bien No es tanto Uno No tanto Seguirá en préstamo No creo que le veamos Un partido en este episodio Le veamos un partido A más tanto Uno Entonces Seguirá en préstamo Seguirá en préstamo Pensando en el futuro Este muchacho Este muchacho también Seguirá en préstamo La próxima temporada Todos estos muchachos Seguirán en préstamo Jacobo A ver Yo creo que Jacobo Me provoca dejarlo La próxima temporada Para recambio Este chico también Está creciendo Wow Miren este muchacho Ya donde va en 82 Está convirtiendo En un pedazo de delantero Y tiene 21 años Tiene 21 años Ojo con ese dato Noel No le veo crecimiento Carvajal Yo creo que se retira Con nosotros Claro que sí A ver Lunin Perfecto García dos unidades No no creció nada Miren cómo se mantiene De 41 años No se retirará de pronto Nuestro Luquita No El contrato vence Chicos miren Impresionante Carvajal Déjenme ver Carvajal Si de pronto se retira No Perfecto Vamos a continuar Y vamos a la cuarta temporada Supercopa de Europa Muy bien chicos Tenemos un gran partido Ante este Bayern Múnich Un partido que yo creo Va a ser complicado Muy muy complicado Vamos con la titular fuerte Pero ahí tendremos a Hendrik Y tendremos a todo el equipo Preparado para actuar En el momento que sea necesario A diferencia de la final anterior Este sí será un partido Bastante flojo Con ocasiones para nosotros Pero con un Hendrik gigantesco Miren qué buena asistencia De Vinicius Entre brasileños Aquí se asocian Y nos regalan el primer tanto Sobre el minuto 52 El segundo tiempo Evidentemente Muy buena definición De este chico Que cada vez me convenzo Más de que va a ser La verdadera estrella Del Real Madrid No veo tanto a Kilian Esperemos que se adapte Esto lo hablo en la vida real Pero a este muchacho Lo veo como que se adapta Más fácil Lo estoy viendo gigante ya Porque tiene 17 años Y porque Kilian ya tiene 24 No tiene ni siquiera Un balón de oro Bueno en fin Hablemos de otra cosa O más bien sigamos En el tema de este partido Un partido fuerte Este chico estaba gigante Esta noche Y por desgracia No entraban sus valores Terminaría el partido Mínima diferencia Pero nos llevábamos La Supercopa de Europa Primer Superclásico del mundo Veamos 3x1 Muy bien Y de visita Fantástico Tenemos una nominación Interesante Rodrigo Mbappé Vinicius y Oshime Son los que van a disputar Este balón Veamos Muy bien Tenemos otro balón de oro Ahora es Vinicius Ya no es Mbappé Sino Vinicius Perfecto Tenemos otra final de copa Y Superclásico Esto nos encanta Esto nos fascina chicos Así que vamos a Miren a Ter Stegen Muchos se enojaron conmigo Porque dijeron que En el modo carrera anterior Con este equipo Con el Barcelona No debió haber jugado Con Ter Stegen Pero hombre En el principio O en el inicio del video Mejor expliqué la razón Del por qué De momento sigamos aquí Si en este episodio Tenemos partidos lamentables Creo que este es uno Este es el más lamentable De todos Minuto 91 Y nacería La única ocasión Bueno la segunda Ocasión De gol que tuvo El Real Madrid Tal vez el Barcelona Jugó mejor Tal vez el Barcelona Tuvo más ocasiones Pero no Por fortuna No entraron En esta ocasión Si entró Para nosotros Este gol Y esto nos regala Bueno la tranquilidad Y también nos regala El título Evidentemente Pero Descansabas chicos Descansábamos Porque fue un partido Muy fuerte Muy difícil Para nosotros Un partido malo Pero al final Con buenos resultados El tiempo No alcanzaría Porque como pueden ver Ya estamos sobre el minuto Noventa y tantos Nos llevaríamos esta copa Y también El superclásico Wow No nos habíamos ganado Este premio Muy bien El DT del año Ahí está Carleto Ya sabemos de sobra Que es uno de los mejores Del mundo No solo en este episodio Sino en la vida real ¿Será el mejor? ¿Ustedes qué opinan? No sé En este instante Yo diría que es el mejor En este preciso instante De la historia del fútbol El mejor DT que hay Espectacular Continuemos Superclásico del mundo En casa 3x2 Reunido Tenemos el mejor jugador De la temporada Muy bien Real Madrid Campeón de Liga De Supercopa Pero no de Copa Supercopa de Europa Cuartos de final De la Champions Por Liga No tenemos El mejor goleador Bueno Tercer lugar para Vinicius El mejor asistente Si es Vinicius Y el mejor portero Es Diof Nuestro Courtois Ocupó el segundo lugar Pero si fue el mejor portero De la Champions Y No tenemos el mejor asistente Y tampoco el máximo goleador De Champions Vaya Nuestro goleador Vinicius No hizo muchos tantos Que digamos Segundo lugar para Mbappé Bellingham En el tercer lugar Del goleo Y cuarto lugar para Rodrigo Muy bien Valverde Fantástico Camavinga Con una buena temporada Brahim También siendo un gran suplente Y Hendrik También siendo un gran jugador Un gran suplente Tren Alexander Arnold Saliva Perfecto Por aquí Militao Choumeni Gouler Este muchacho creciendo En calidad de préstamo Estaba el velo gigante Courtois Muy bien Mendy Jacobo Con siete partidos El chico que estaba debutando Esta temporada Estuvo a préstamo mucho tiempo Pero ya ahora es parte De la plantilla Del once inicial Este señor Que creo que cuelga los guayos Dejenme ver No Todavía le queda un año Pero este si colgó los guayos Y tristemente no jugamos un partido En su honor No le dejamos jugar su último partido Eso estuvo bastante mal Más tanto o no Creciendo Rainier también Y este Martí Muy bien Vamos a la quinta y última temporada Quedé un poco triste Con lo de Luka Modric Vamos a iniciar esta temporada Con movimientos locos El sueño húmedo de este Madrid Voy a intentar hacerlo realidad A ver Aquí tenemos 90.5 millones Al Bayern Múnich Creo que no estuvo tan mal Bueno si si estuvo mal Y el Rainier también Que se ha vendido a los Asuna Por 15.8 millones Ahora si vamos a fichar a alguien Que ya debe estar en la miniatura Fijo Si señores Ahora si Nos fuimos por este muchacho Pues yo no sé O sea Se puede quedar en el Bayern Múnich Incluso dicen que en el Barcelona Por allá en Inglaterra También lo desean Bueno lo desean Pero el Madrid Yo creo que es el más cercano Tiene con qué Tiene el dinero suficiente El proyecto puede resultarle interesante Además tengan en cuenta Que para estas épocas Es posible que ya esté Xavi En este equipo Como DT Xavi Alonso Pues entonces es posible Es muy posible Creo que le voy a dar el 10 de Luka Porque es el sucesor de Luka El que recuerden Que Luka se fue la temporada anterior Y ahorita este señor Pues esperemos que sea El nuevo Toni Kroos Muy bien 180 millones Bastante costoso Pero sabemos de sobra Que no va a ser un fichaje barato Pudimos sacarlo un poco más económico Pero bueno No descatimamos en gastos A la hora de fichar este tipo Esperemos que haya sido una buena Va a jugar partido y partido Con el señor Jules Beleja Vamos a imaginar Que las cosas con él En Manchester United No salieron del todo bien Como se esperaban Este muchacho Primero que todo Se fue Ojo Al Arcella Mírenlo Ahí fue donde lo fiché Y al final Me parece que es un buen fichaje Para Aunque no creo que sea ya muy realista No creo que llegue al Madrid A no ser de que Pasara algo Pero no No creo Yo creo que se va a quedar Pero pues aquí ya estamos En la quinta temporada Repito Asumamos de que no salieron Las cosas bien En el Manchester United Y nosotros decidimos Porque tiene 22 años Y tiene 83 de media Pensando en nuestro futuro Creo que todavía Funciona muy bien Vamos a ver cómo va El primer superclásico Y debut oficial Del señor Florian Wirtz Y también del señor Gior Dos por dos Vaya vaya Quien anotó Vinny en el primer tanto Segundo balón de oro Para Vinicius Y tercero para el club No sé qué pasó con Mbappé Y lo otro es que no sé Bueno Seguro estuvo nominado Muy seguramente Pero ya no lo podemos ver Aunque sí Sí, sí alcanzamos todavía Mirarlo Miren Se dio a conocer La preselección Del balón de oro Mbappé Cunningham No sé quién será Haaland Y Vin Haaland No había vuelto a escuchar A David Haaland En este episodio Vinicius Junior Muy bien Pero se lo llevo a Vinny Chicos Se pasó esa supercopa Era la final Y un superclásico Ojo con eso Superclásico Pero liguero Debía haber puesto Al señor Wirtz Dos por cero Muy bien Superclásico Y semifinales De Copa de España De visita Tres por uno Avanzamos Nuevo superclásico Y partido de vuelta Por copa Cinco por uno En el global Brutal Tenemos final Finalísima Finalísima En el Santiago Bernabéu Si este es el Santiago Sí señor Perfecto Ojo Ojo Que vamos a En el segundo tiempo A meter Al señor Florian Wirtz Para verlo jugar un partido Es como lo ideal Siendo el fichaje bomba Con el que rompimos El mercado de fichajes Esta temporada Que mirarlo Que ha jugado hartos partidos El muchacho Vamos cómo va esto Este definitivamente Es el partido O más bien El episodio De los partidos aburridos Minuto 19 Llegaría el primer Tanto Del Real Madrid Un partido Que sobre el papel Debería ser sencillo Con todo respeto Lo digo Pero el Madrid Sabemos de sobra Que es mucho más equipo Que el Girona No debería haber tenido Ninguna oportunidad Este equipo Girona Pero la tuvo La tuvo Jugamos pésimo Por desgracia Para ellos Una oportunidad buena Y la aprovechó El señor Kilian Mbappé Pero les aseguro Que aquí para adelante No hubo nada Excepto esta Buena ocasión De Rodrigo Que gigante El portero Logra salvar Al final El minuto 92 Llegaría Y nosotros Nos quedaríamos Con esta copa Repito Partido muy aburrido Fin de temporada Y tenemos un Madrid campeón También de Supercopa Y también de Copa Triplete Si sacamos esto adelante Serían cuatro títulos Fantástico Un balón de oro Goleador Y también un segundo lugar Para Federico Valverde Pero esto por Champions En las asistencias Bellingham En el segundo lugar Y nuestro portero Fue el cuarto mejor De la Champions Por liga El goleador Fue Julián Álvarez Kilian en el segundo lugar Y cuarto lugar Para Vini Asistencias Vinicius fue el mejor asistidor Y Courtois Fue el segundo mejor portero Vinicius fue el máximo goleador De la temporada Para nosotros Segundo lugar Para Kilian Este señor Termina con 95 97 Este caballero Miren que locura De jugadores El que más tiene Tiene muchísima media Chuamení Militao 92 Muy bien 33 años para Mendy Terminó en 88 Gran jugador Ardaguller Yo creo que en este instante Si sería conveniente Pichar tal vez Alfonso Davies Podría ser Me parece que este Bueno es que no jugó Lo suficiente El chico se estancó bastante Este muchacho Miren de 80 Bien Courtois 90 de media Saliva con 90 de media Muy bien Lloro con 85 Creció 3 unidades Will Wiers Creció una nomás Creo O no creció Pero jugó 30 partidos También jugó hartos Jacobo Muy bien Este Álvaro Dos partidos Jugó Lunín Uno solo No lo tuve muy en cuenta Pero miren tiene 85 de media Gran portero Gran portero Carvajal Bueno se degradó muchísimo Algo que no pasó con Luka Modric Porque recuerden que Luquita Con 41 años Se fue Se retiró con 42 años Y 79 de media Impresionante El croata Miren a Mastantuono 21 añitos Y tiene 81 Está perfecto Marbeck En este momento El Madrid tendría que O tendríamos más bien que Hacer un cambio generacional En algunas posiciones Aunque la mayoría Están jóvenes Pero si tendríamos que fichar Algunos jugadores Más para jóvenes Jóvenes porque estamos En la plantilla Está corta realmente El más costoso es Bellingham Le sigue Vinicius Con 248 millones Sigue Mbappé ¿Será que en la vida real Esto es lo que va a suceder Muchachos Mbappé no va a ser Esa estrella Ser Ronaldo Que muchos esperan Ese Cristiano Ronaldo Bueno Pareciera que no Al menos en este episodio No lo fue Hubieron estrellas más grandes Como el mismísimo Vinicius Ok Miren ahí está Este chico Menos 85 A tenerlo muy en cuenta En sus modos carrera Muchachos Más tanto oro Muy bien 4.48 millones Para Arda Guller Entry con 36.5 Pero está en la edad Está en 22 años Está perfecto Si le diéramos Muchos minutos Realmente La titularidad Sería un jugador Supremamente importante Rudiger Rüdiger Como 400 millones Este quedó valiendo 2.290 millones La proyección La proyección Era 2.560 Impresionante ¿Por qué pasará eso? Si el Barcelona También es un club Claro A ver Camisetas La de Vinny Mbappé Y Valverde Vea pues Creí que pronto La de Rodrigo Pero no es así 8.4 millones De camisetas El presupuesto final 146 millones Gastamos mucho Muchísimo Muchísimo Vamos a jugar la final Y rematamos este episodio Con un pequeño resumen Esta cual es Creo que es la tercera final Que vamos a jugar Jugamos casi todas Creo que es la tercera final Solo una En una no estuvimos Es apenas lógico Es el Real Madrid Es como lo mínimo Que nos exigen Estar Carratico En Champions Oigan Había notado Que en este FC24 Todas las chaquetas No son iguales Algunas tienen capucha Otras no lo tienen Dependiendo del club Eso me parece Un dato interesante Muy bien Vamos con este Bayern Que me encanta Cuando el Bayern Vuelve a su uniforme Completamente rojo Finalicemos Con otro pésimo Partido del Madrid Miren aquí el rebote No sé dónde estaba Nuestro 9 Ojito a este tiro libre A este penalti Con barrera Como le digo yo Para estos señores Que saben Cobrar tiros libres Teníamos por ahí Un cambio De saliva Por el señor Lloro Miren aquí Este jugador Con su GoPro Puesta Chuta muy bien Pedazo de tiro libre Uno por cero Y ojo Porque sería el único gol De este partido Tristemente Se nos escapa Una Champions Finalizamos el episodio De una manera Un poco vergonzosa Pero no podemos hacer nada El único consuelo Que nos llevamos Es que perdimos Ante un grande Que la idea No era esa Pero así es el fútbol Ya saben cómo funciona Un pequeño resumen Y finalizamos Resumen interesante Tenemos cuatro ligas Supercopas de España Conseguimos Tres copas de España Tres Champions 2 Y dos Supercopas Al final esto nos da Un total de 14 títulos Conseguidos Nos fue un poco mejor Que con el Barcelona Tuvimos el goleador Al menos en tres ocasiones Y el mejor asistente También en tres El portero Solo lo tuvimos en una Nominaciones al Balón de Oro Tuvimos Creo que fueron tres Pero lo que sí sé Es que ganamos tres Dos de Vinicius Uno de Mbappé Financieramente hablando Ojo El costo de las ventas Estuvo por encima De los 124 millones Pero el de las compras Superó los 368 millones Por el enorme costo Que tuvo Florian Wirtz Pero eso lo sabemos Al final esto nos da Un déficit De 244.2 millones Muy, muy, muy alto Pero bueno Ya sabemos El Madrid no se caracteriza Por vender jugadores Sino por comprarlos Y ganar títulos Valor del club 2.290 Aquí sí me sorprendió Bastante la diferencia Con el Barcelona Cogimos un club De 87 de media Y lo entregamos Con 91 Creo que no estuvo Nada mal Llegamos al final De este episodio Pero antes de que se vayan Quiero dejarles Del lado derecho De la pantalla La reconstrucción Con el FC Barcelona Y del lado izquierdo Un magnífico episodio Con agentes libres Los mejores agentes libres Hasta la fecha Del FC 25 Sin más me despido Poderoso like Dejen su equipo Para el próximo Adiós